El propietario de los Reales de Kansas City, John Sherman, anunció que el club planea revelar el lugar para su nuevo estadio a finales del verano. Sherman hizo los comentarios durante una amplia conferencia de prensa con miembros de los medios de comunicación de Kansas City el jueves en el Salón de la Fama del equipo en el Kaufman Stadium. En sus comentarios de apertura, Sherman se refirió al desempeño del equipo en el campo y dijo que los resultados son peores de los que pensó que serían, como los de la última derrota de los Reales, una paliza de 14 a 1 el miércoles a manos de los guardianes de Cleveland. La derrota dejó a Kansas City con la foja de 22 a 58 esta temporada, el último lugar en una central de la liga americana anémica y el segundo peor récord en el béisbol. Sherman luego pasó a discutir los planes del equipo para un nuevo estadio de béisbol de 2.000 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 1.000 millones provendrían de fuentes privadas. Los contribuyentes del condado de Jackson que asistieron al partido de los Reales del jueves dijeron que les gustaría que el estadio permaneciera en el condado de Jackson. Sería doloroso para los fanáticos mudarnos al condado de Clay cuando hemos estado en el condado de Jackson durante tanto tiempo. A principios de este año, el equipo anunció que había reducido la lista de sitios potenciales a dos, una ubicación en el distrito East Village del centro de Kansas City, Missouri, que durante mucho tiempo ha sido considerada la favorita para la ubicación de un nuevo estadio y una segunda ubicación en el norte de Kansas City. Sherman dijo que la opción del condado de Clay ingresó al proceso recientemente. Según Sherman, la ubicación de East Village tendría alrededor de 20 acres y sería un proyecto más vertical, mientras que en el condado de Clay tendría alrededor de 80 acres y sería más horizontal. de Facebook, YouTube e Instagram.